Queremos denunciar la grave situación de salud en la que se encuentra el alcalde Delson Guárate. Como es del conocimiento, el día 2 de septiembre del 2016 fue injustamente detenido por unos ilícitos ambientales. Posteriormente, el SEBIN allanó su residencia familiar y sembró unos supuestos explosivos. Desde ese día Delson Guárate fue enviado al helicoide, donde ya el día 12 de septiembre empezó a presentar una hemorragia. Esta hemorragia ocasionó que fuese traslado de emergencia hasta el hospital militar. Estando en el hospital militar, el día 18 de septiembre fue atendido por los médicos, sin embargo, sin un diagnóstico y sin una orden médica fue sacado de este hospital, sin un alta, por el SEBIN y trasladado nuevamente al helicoide, lugar en el cual empezó a presentar otro tipo de síntomas que llevaron a los órganos de inteligencia militar a trasladarlo nuevamente de emergencia el día 16 de noviembre al hospital militar. Hoy decidimos denunciar en vista de que ya hemos llegado a las instituciones correspondientes, en donde se deben hacer las denuncias correspondientes, y en vista de que no tenemos respuesta y que la salud de mi esposo Delson Guárate continúa desmejorando, pues no podemos seguir permitiendo en silencio verlo morir realmente. Porque si él no es trasladado no se le puede hacer una resonancia magnética, que sencillamente es eso lo que se requiere, y tomar la decisión adecuada de su operación que necesita para mejorar su salud. No estamos haciendo una denuncia ligera, no estamos diciendo que Delson Guárate tiene una jaqueca, no estamos diciendo que Delson Guárate tiene un dolor en el brazo, no estamos diciendo que Delson Guárate simplemente pasó una noche mal, sino aquí estamos hablando de un alcalde que fue electo por la mayoría de los vecinos del municipio de Maraviseño Iragorri, el 8 de diciembre de 2013, que fue justamente encarcelado el 2 de septiembre de 2016, que para poner en contexto recordemos que cuando Delson Guárate injustamente lo encarcelan el 2 de septiembre del año pasado, eso fue al día siguiente de la toma de Caracas, una manifestación en todo momento pacífica, no violenta, en la cual Delson Guárate estuvo en Caracas, pudo hablar además en uno de los puntos de concentración que hubo, y al día siguiente cuando estaba trabajando en la alcaldía, donde él fue electo por la mayoría de los vecinos, se lo llevaron distintos cuerpos de seguridad. Como ya hoy indicó la doctora Ana Leonora Costa, desde el 17 de septiembre hasta la fecha, es decir, tres meses tiene Delson Guárate en el hospital militar, y eso es lo que hoy está conociendo el pueblo de Aragua, eso es lo que está conociendo todo el país. Formalmente lo decimos de voluntad popular, Delson Guárate tiene tres meses en el hospital militar y su vida corre peligro, y si Delson Guárate sigue deteriorando su salud, y ni Dios lo quiera, llega a pasar lo que ya su esposa dijo, que pierda la vida, Nicolás Maduro y Tarek El Aysami son los responsables de lo que le pueda ocurrir a Delson Guárate. Y aquí hay un oficio que no es poca cosa, del 19 de enero, y hoy es 22 de febrero, es decir, ya ha pasado más de un mes, 33 días, donde el juez Jonathan Mutciola Fonseca pide, y aquí está subrayado, que trasladen con carácter de extrema urgencia y con la brevedad que en el caso amerite al ciudadano Delson de Jesús Guárate Pino, incluso sugiere que si es posible, sea trasladado al hospital de clínicas Caracas o a la clínica metropolitana, lo antes posible. Tu vida corre peligro, y en voluntad popular nosotros no vamos a dejar de denunciar cómo está la salud Delson Guárate, y además de eso, en dónde se encuentra. Desde noviembre del año pasado, está en el hospital militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!